Quiero amarte Aunque las estrellas se acaben Hasta el último latido de mi corazón Yo siempre te voy a entregar mi corazón Quiero sentirte hasta lo más profundo de mi ser Quiero vivir para ti Porque tú eres mi Dios y mi luz Quiero decirte a tu oído y a tu corazón Que eres tú mi gran pasión Que yo sin ti No podía vivir Caminaremos tú y yo Hasta llegar al cielo Siempre estaremos juntos Sin importar Lo que la gente pueda pensar Loco por ti quiero estar Sin reservar Sin reservar Siempre yo te voy a amar Hasta la eternidad Hasta la eternidad Lo que la gente pueda pensar Loco por ti quiero estar Sin reservar Sin reservar Siempre yo te voy a amar Hasta la eternidad Hasta la eternidad Hasta la eternidad ¡Suscríbete a mí! ¡Suscríbete! ¡Gracias!